Hoy se nos marcha, hoy le despedimos, pero no laboralmente, sino sentimentalmente, porque se marcha usted a Australia, nada más y nada menos. Así es, Leigh. Bueno, una experiencia, va a ser una experiencia bonita. Marcho durante una temporada, prácticamente un mes y medio, dos meses. Lo que pasa es que a ustedes os gusta, pues, hacerme sentir mal, ¿no? No, hombre. Bueno, hemos estado... Tanto es así que no es cierto que hemos rescatado para que ustedes vean, ¿eh? Tus primeros goles como futbolistas. ¿Los primeros? Los primeros, míralo. Este. Isla Cristina Ceuta. Ese chavalito que va vestido de amarillo y que marca... Eres tú, el señor que se mete por lleno y nos lo estropea. Es tú, a ver si te acuerdas de este partido. Ese fue mi primer gol de profesional, donde Caparrón me puso como titular, sin esperarlo, que venía yo de preferente del segundo equipo. Y fue mi primer hat-trick con el Recre. Ahí el primer gol a Diezma, empate 1-1. Ahí en el arcaje, un saque de César. Bota, Roberto, el actual secretario técnico del Barça, falla en la marca. Y ahí me equivoco, nuevamente. Bueno, que sepas que estamos, ¿eh? Precisamente ahí. Viendo también lo que tú comentabas, tu primer hat-trick. Como están poniendo los pollos de punta, ¿eh? Y único, ¿eh? También lo voy a decir, ¿eh? Y único, ¿eh? No, sí, yo creo que todavía estoy viendo deseas a ti, ¿eh? Tú imaginas cómo está la cosa de mal. Fíjate cómo está la cosa, lo bien que trabaja el archivo de Canal Sur Televisión, las cosas como son. Desde luego, ¿eh? Que también te hemos recuperado tu primer gol en Primera División. Yo, de verdad, que no te quiero, ni muchísimo menos hoy, que es tu último día, quitarte mérito a tu carrera de consulta. Pero el primer gol tuyo en Primera División, lo vamos a ver ahora, no tenía que haber subido el marcador, ¿eh? Bueno, pero subió. Usted ya sabe a lo que me refiero, ¿no? Una asistencia a los Michael Jordan. A los Michael Jordan, pero escúchame, lo importante es que no hay que quedarse con la mano del compañero, sino, por la definición, el Mendizor Rosa al estilo Hugo Sánchez, que sí es un poquito más alta la chilena, yo creo que llevo dos o tres semanas la U, digamos. Y también hemos querido destacar dentro de este capítulo de primeros, tu primer gol en Europa, en UEFA, con el Deport. Y el gol número 100 del Deport en UEFA, y creo que el último del Deport en UEFA. Pues ahí está, para el archivo personal, te lo llevas, y si no, cuando estés en Sidney, te metes en YouTube, Juanma Blanco Poléi, el compañero que se encarga de estas cosas, lo va a hacer a la perfección. Estaba hablando, Bodipo, antes de esa sorpresa, ¿no?, de la convocatoria, cuando estaba en preferente, que lo llamó Caparrón, le dijo, que usted tiene que ser titular. Claro, eso supongo que para un chaval tiene que ser importante, pero para un entrenador supongo que será un más. Joaquín Caparrón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pues, ya ve usted, cuando era un chaval le hizo debutar y ahora se marcha a Australia a entrenar, ¿eh? Y ahora es míster, ahora es colega, ahora es colega. Pues me alegro, me alegro, porque siempre, lo dijo así, hay futbolistas que tú ves que, bueno, que cuando ya están entrenando, siendo jóvenes y con carrera profesional, pues que viene, que le gusta el fútbol y que quieren seguir, pues, en el mundo del fútbol con la otra profesión que era de entrenador. Por lo tanto, me consta que ha estado formándose, que eso es fundamental para los entrenadores y que ahora coja una nueva experiencia en un país que eso le va a enriquecer y, por lo tanto, bueno, pues, me alegro, me alegro por él, porque se lo merece y porque todo lo que él hace es a base de mucho esfuerzo y eso es bueno, ¿no? Es bueno. Modi, aquí tienes al míster. Un consejo que le puedes pedir, porque la ocasión es magnífica, ¿eh? Muy buenas tardes, míster. Me alegro. La verdad que, de Joaquín, ¿qué voy a decir? Es que a mí se me llena la boca de buenas palabras de Joaquín Caparrós porque siempre he dicho que es mi padre futbolístico, la persona que me dio la oportunidad de debutar en el sector de fútbol profesional, la persona que me ha dado la oportunidad de que me conozca y la persona que me ha seguido allá donde he estado, ¿no? Y realmente para mí es un referente de Joaquín Caparrós. Lo respeto tantísimo, tanto, tanto, que es que me da apuro hasta llamarlo. Imagínate, ¿no? Bueno, pues por eso lo hemos llamado por ti y así que aprovecha. Pero nada, Joaquín, míster, muchísimas gracias por estas palabras. Como he dicho, un referente, su persona, un referente para mí. Y bueno, espero llegar a la mitad de lo que ha llegado el míster, ¿no? Que para mí, de verdad, es una grandísima persona y para mí es como un padre y lo digo con la boca muy llena y muchas gracias. Una sorpresa que me podía ayudar con la mejor persona posible. Mister, la generación nueva llega empujando fuerte, ¿no? Vienen pegando muy fuerte porque están muy preparadas. Y por lo tanto eso es bueno, eso es bueno para el fútbol, ¿no? Y el reto que él tiene ahora, que él ha asumido de irse a otro país, con otra cultura, pues seguro que eso le va a, como he comentado, le va a enriquecer. Y cuando vuelva, pues va a venir con, bueno, pues con mucho conocimiento que lo va a aportar, ¿no? Porque, bueno, todo el futbolista que ha sido sufridor, que le ha costado llegar a base de mucho trabajo, pues eso luego va en, bueno, pues en la personalidad y lo saca luego para transmitírselo a su futuro futbolista, ¿no? Pues, Mister, muchísimas gracias por estar con nosotros y... Un lujazo, gracias a vosotros por llamarme y tener la oportunidad de saludar a vosotros. Y a ver si lo vemos pronto en un banquillo, ¿no? A ver si, porque usted del fútbol no se ha retirado ni mucho menos. No, 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 que va, no. Quiero, quiero, quiero seguir muchos años más. Vamos a ver si hay un proyecto interesante y ahora esperemos. Pero ahora, pues, me alegro de Bodipo y que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Mister. Muchas gracias, Joaquín Caparrós, el entrenador andaluz, pero probablemente con más partidos en el fútbol profesional. Esto no es nada para lo que te queda durante todo el día. Así que... Pues mira, lo pello de punta, ¿eh? Quítate la chaqueta que se vea. Lo pello de punta. Quítate la chaqueta y que se vea. Bueno. Hablamos ahora del Sevilla, porque va a ser el primero que entre. ¿Cuánto fue la marca mejor de goles tuyas a lo largo de tu carrera? 16. Efectivamente. ¿Qué temporada? 2004, 2005. Correcto. Y ahora le voy a decir una cosa. Le marcó a todos los equipos, le marcaste a todos los equipos andaluces. O sea, te has ganado amigos en todo andalucino. No, por eso ninguno me fichó. Por eso ninguno me fichó, ¿no? Por eso ninguno me fichó, ¿no? Pues también hemos querido repasar esos goles. También. Hemos dividido tu carrera, tu amplia y extensa carrera en goles ahí elegidos. O sea, estamos recordando para que te quieran en todo Andalucía. Es que, bueno, es que yo no tengo estos... ¿Tienes estos goles? No, no. ¿No los tienes? La verdad es que yo pensaba que era más malo, pero viendo esto, pues tenía mis cositas, ¿eh? Yo he estado viendo estos goles y digo, este chaval, ¿cómo no ha triunfado la Premier o algo? Es verdad que estuve a punto de fichar por el Liverpool, ¿eh? ¿Es verdad? Estuve a puntito de fichar por el Liverpool. ¿Y por qué lo fichaste? Fueron a verme a Mallorca y justo metí dos goles. Me lo estropeo de todo porque metí otros dos. Pero por lo demás, esto es un golazo, ¿eh? Esto es mucha visión. Esto es mucha visión. Que no pierdas nada. Moya de esto. La gente me avisa y yo solo lo tengo que meter. ¿Y tú te acuerdas de estos goles o no? Yo sí me acuerdo, pero vamos, lo tengo ahora... Vamos. ¿Y el gol de todos los que tú has marcado, te quedarás con uno en especial? Aparte del golazo este que hemos visto. Sí, sí, ese golazo. Mira, ese fue un gol de pena porque metimos el gol y a los 12, quedaban 12 minutos y en el 92 metió Coromina, español. Y este, ¿y este del Deport? Hombre, este fue el de récord, todavía lo tengo, de récord de máximo puntos que tuvo el equipo. Ahí metí el gol y 91 puntos el Deport. ¿Deport que entrenaba? Oltra. Y estos son mis dos últimos goles... ¿Como profesional? Como profesional, en el Jerez. O sea, que usted se acuerda de los goles del Deport de Oltra como si hubiera sido ayer, ¿no? Totalmente, totalmente porque aparte, bueno, Oltra, yo con él ya sabéis la historia que tengo, espectacular como persona, me he reído muchísimo. Y ese partido, Ángel, me quedé, al final del partido me quedé, me duché y me fui a la grada, me senté y dije, despídete ya del fútbol que esto ha sido tus dos últimos goles. Y así fue. Bueno, ¿te lo has pasado muy bien con Oltra? Espectacular. Bueno, vamos a ver si Oltra se lo ha pasado bien contigo, que tengo yo también mi duda. Mister, buenas tardes. Hola, Ángel, buenas tardes, buenas tardes a todos y en especial al mítico Bodipo que os estaba escuchando y la verdad es que se me ponía la piel de gallina. El hombre que he visto el gol del récord de los 91 puntos y sobre todo ya no es el golese, sino la alegría que dio al vestuario, el comportamiento que tuvo todo el año, el ejemplo que fue para todo el mundo. Y ahora que sé que está a punto de marchar para Australia, pues no quería dejar pasar la oportunidad de desearle toda la suerte del mundo y en esta experiencia. Y bueno, pues si me lo permitís, pues desearle ya no solo lo mejor, sino aprovechar y aunque no soy nadie, pues decirle que coja una experiencia, que coja bagaje, que aprenda cosas, que se suelte, que sea el mismo. Y con eso seguro que le van a ir las cosas fenomenal, porque es un tío extraordinario y seguro que le va a ir todo como merece. Ahí tiene al míster, Rodolfo. Bueno, gracias, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Te tengo un poquito abandonado, pero sé mucho de ti. Ya he estado hablando con el otro Ángel, entre comillas, que es Ángel, así en hace poco le dije, le tengo que llamar porque quiero hablar con él y tal. Y fue el que me comentó lo de Australia. Ayer me llamó Ángel y me comentó lo de eso, que te iban a hacer una especie de programa especial. Exactamente. Y bueno, pues ayer repasando tu carrera, como estaba viendo, carrera larga, carrera exitosa, carrera buena. Yo te cogí en el tramo final, lo sabes, pero el cariño, desde luego, porque el año fue espectacular a nivel individual y hasta el colectivo. Y ahora, pues yo sé que estás con la ilusión del que empiezan otros proyectos, el tema de entrenar, que vas con la Escuela del Barcelona, me parece que es. Y que yo creo que es un muy buen proyecto, muy buena idea, que tienes que eso, que tú tienes un tío que empatiza, que tienes donde gente, que lo que tienes que hacer es eso, absorber, aprender, curtirte, ir creciendo poco a poco. Y llegar al momento que, eso, que podamos juntarnos o que por otro camino, pues seguro que estés aquí, estés al nivel que has estado de futbolista, que ha sido muy alto por tus méritos. Ya digo, yo siempre comento lo mismo, que es verdad que te cojo en el tramo final de tu carrera, pero que yo te había querido fichar en 17 equipos, porque, pues eso, tu trayectoria, tus características, tus condiciones, pues no las voy a descubrir yo. Aunque yo te puse poco, que es lo que siempre me echas en cara, ¿eh? Todavía no he levantado cabeza, ¿eh? Todavía no he levantado cabeza, ¿eh? Yo sé que tú me acusas a mí de haberte jubilado, pero no es así, pero vamos, que independientemente de que sea así o no, yo aprendí de ti y lo pasamos bien. Y fue un año de que sabes que te tengo mucho cariño personal, porque luego, además, tus comportamientos siempre han sido, no solo este año, sino después de estar ahí, en el recre, que nos ayudaste, en todas las cosas siempre que hemos echado mano de ti o que nos ha hecho falta, pues has estado para ayudar y hablar de ti como persona, que al final esto es lo principal, ser buena persona, además de lo profesional, pues yo creo que en la vida estamos para intentar hacer el bien al prójimo e intentar ayudar en la vida de lo posible. Tú eres una persona que tienes fama de otra cosa muchas veces, que no se corresponde con esa, porque además la gente te quiere. Y yo personalmente lo digo públicamente que te quiero mucho. O incluso, mi historia invita a almorzar, ¿eh? O sea que... Eso ya me cuesta más creerlo. ¿Cómo? Créaselo, créaselo. No, ya te mando la factura ahora por el WhatsApp. Pero eso es porque se va a ir y habrá dicho esto ya tal y no. El body, ¿qué pasa? ¿Has cogido alguna prima todavía que te iría al depo o algo, no? Bueno, vea, yo creo que aquí las palabras de José Luis representan un poco nuestra amistad, ¿no? Aparte, es muy curioso porque José Luis, es verdad que no me puso prácticamente nada, ¿vale? Pero cuando me puso yo le respondí con un par de goles y aparte que eran goles de récord y luego el número 1.800 en primera, tal, que me sacó 7 minutos, que le digo, sácame que te voy a solucionar el partido. Y van 5-2, pero bueno, quitando ese pequeño detalle. Sin importancia. Le emití uno. Y me puso poco, pero es de estas personas que te atrapan, que aprendes del mogollón, que ha sido claro desde el principio. Y eso es lo que aprendí yo de cuando yo sea entrenador, voy a ir a hablar claro al jugador y muchas más cosas que he aprendido de él. He estado en el recre aprendiendo de él y como personaje un crack y como entrenador para mí, muy buen entrenador. José Luis, otra, pues mucha suerte, por cierto. Sí, dime, dime, sí. Ángel, no, no, te iba a contar la anécdota de no veas lo que me lloró y lo que hizo, porque es más listo que los listos. En el ascenso, que fue el partido anterior justo al del récord, fue en casa con el Huesca. En la celebración él fue, entenderme la expresión, el Pepe Reina del Depor. Él llevó a todos el animador, que luego además le indoro hasta una broma cenándome. Me dijo, hombre, como animador me sale un poco caro de animador, ¿no? Ay, qué pena, hemos perdido momentáneamente. No siquiera una foto y ya vino por la noche en la cena a decirme, mira quién te ha llevado en hombros por el estadio la semana que viene titular en Villarreal. Ya empezó a pedirme, yo te voy a marcar el gol y yo te voy a marcar el gol. Estuvimos negociando todas las semanas cuánto lo ponía y al final lo saqué 20 minutos con 0-0 y le dije, bueno, pues venga, márcame el gol del récord. El muchacho cumplió. Y lo cumplió, bueno, te digo yo que en el vestuario era Bodipo Bota de Oro, Bodipo Selección y a Bodipo lo mantearon todos los compañeros, pero por lo que te digo, porque ya no era el récord y la alegría que teníamos todos, sino era el cariño que le teníamos todos a Bodipo, que era un futbolista que yo había utilizado poco, es la realidad, pero que nos había dado muchísimo. Cada vez que había jugado, por supuesto, pero además como unión, como pegamento de todo el grupo, como hombre, bueno, recuerdo también en la celebración una imitación que hizo el Canalla de mí, que todavía circula por ahí, cada vez que hablo con algún jugador de aquella época, incluido él, ¿te acuerdas la imitación de Bodipo? Lo clavó el Canalla, tal, es verdad, y lo hizo muy divertido. Bueno, Mister, pues muchas gracias por estar compartiendo este ratito con nosotros y mucha suerte para el partido de mañana frente al Real Valladolid. Muchas gracias, Ángel y compañía, y Bodipo, mucha suerte en tu nuevo proyecto, estamos en contacto. Muy bien, Mister, besos a la familia, muchas gracias. Bueno, pues, este programa que hemos querido hacer un poco como homenaje y despedida, y nunca mejor dicho a Rodolfo Bodipo, en este programa no podía faltar tu padre televisivo. Has tenido tu padre deportivo, has tenido el entrenador que más te ha, digamos, impulsado, y claro, teníamos que tener a tu padre televisivo, claro que sí. Ángel, a ti, buenas tardes. Hola, muy buenas, compañero. Aquí tienes a tu hijo. Yo tengo menos mérito que Caparrós, ¿eh? Lo mío ha sido más fácil porque ya estaba descubierto y consagrado en un programa nuevo, en un canal nuevo, buscábamos a alguien que diera una imagen diferente, y yo creo que Rodolfo era una apuesta segura. Es un animal televisivo, lo ha demostrado. La pena es que no lo haya llamado el recre en vez del Sidney, y no tener que irse tan lejos, pero yo estoy seguro que le va a ir muy bien, porque tiene un don para convencer, para contagiar alegría, y estoy seguro que hasta el equipo más hundido en la tabla sería capaz de levantarlo y reflotarlo. ¿Tienes algo que decirle o no? Ya vas a perder pareja de pádel, aunque a lo mejor ganas más partidos. No, el problema no es perder pareja de pádel, es que pierdes al que gana, efectivamente, pierdes al bueno. La verdad que con él me sentí utilizando el pádel, porque siempre me llama para los partidos difíciles, pero bueno, fuera de broma. Muchas gracias, muchas gracias porque creo que me habéis dado, me habéis demostrado todo el cariño, que creo que no lo podré devolver nunca con esto, me habéis puesto tres personas muy importantes en mi vida, en mi carrera deportiva y ahora pues mis compañeros, mi equipo, como digo yo, televisivo aquí en Canal Sur, que me habéis dado la oportunidad de expresarme como un pequeño periodista, digamos así, y aprender de todos ustedes, porque creo que es importante para un entrenador saber ante las cámaras y moverse, todo había aportado mi granito de arena y sobre todo Ángel Asín, una persona muy importante en mi vida, que me ha cambiado cosas que realmente antes hacía mal, ¿no? Y me ha hecho mejorar tanto como persona, como en este caso, pues, producto, entre comillas, televisivo. Gracias, un millón de gracias a todos ustedes. Por cierto, acaba de llegar un WhatsApp de Miguel Rivera, deseándote toda la suerte del mundo en tu nueva etapa. Gracias, Mister. Gracias, Mister. Bueno, pues desgraciadamente llegó el momento de la despedida, es curioso el destino. Cuando eras chico harías alguna trazada en el autobús y no te dejaron entrar en Canal Sur. La única excursión, ¿verdad? Y ahora somos nosotros los que no queremos que te vayas de Canal Sur, pero entendemos que tu mundo está ahí fuera, que realmente es para lo que trabajas, para lo que te preparas y que evidentemente esa es tu profesión y esa es tu manera de ganarte la vida. Lo que sí queremos dejarte claro es que en el campo demostraste las mismas cualidades que aquí, humildad, capacidad de sacrificio, trabajo y sobre todo me gustaría destacar, porque creo que es para todos, la generosidad. Por eso desde esta redacción de deportes de Andalucía al día, se te agradece el esfuerzo y desde ya te estamos echando de menos. Así que lo único que queremos es desearte todo lo mejor en tu próximo proyecto y bueno, estamos convencidos. No sabía yo que te íbamos a arrancar la lágrima porque yo sabía que tú eras duro, pero bueno, estamos convencidos de que volverás porque aquí te esperamos con los brazos abiertos. Esta es tu silla, esta es tu casa y nosotros tus compañeros. Así que ve con Dios, Rodolfo, y sobre todo vuelve. Sí, eso espero, vuelvo a decirlo, un millón de gracias de verdad, los regalos, los materiales no sirven, sirven lo sentimental. Creo que me has dado todo el cariño que me habéis demostrado este año, tengo un pellizco en el corazón, en el estómago y quiero dar un millón de gracias de verdad. No tengo palabras por el programa que me habéis hecho, así que es verdad que si sé que el programa esto me hubiera aficitado un poquito o algo, o algo guapo, pero Ángel, gracias, gracias a Caparrot, gracias a Oltra, gracias a Ángela Cien, gracias a equipo. Y además, queremos destacarlo, te despides con tu guapísima hija. Esa es la imagen que queremos para finalizar en el día de hoy, doctor. Muchas gracias por invitarme a este programa tan emotivo, y nada, muchísima suerte, que vais todos genial. Muchas gracias. Y más. Bueno, me ha encantado poder estar aquí el último día en el que tú estés y desearte muchísima suerte, que seguro que te va a ir fenomenal. Gracias. Y nada, te echaremos de menos aquí. Volveré, ¿eh? ¿Como Terminator? Que volveré, ¿eh? Amenaza un volvé. Amenaza un volvé. Muchas gracias. Bueno, señores, nosotros también volvemos, nosotros antes que el lunes a las 7 y 5 de la tarde, contándoles todo lo que ha sido la jornada. Gracias por su atención y gracias a todo el equipo de realización, de producción, de redacción y de vídeo de esta casa, de Canal Sur Televisión, porque hoy ha sido un programa especial. Volvemos el lunes. Volvemos el lunes.